Quique Setién ya es técnico del Barça. El Cantabro ha firmado como nuevo entrenador azulgrana por dos años y medio hasta el 30 de junio de 2022. El santanderino de 61 años llega al FC Barcelona tras la destitución de Ernesto Valverde, un desafío que ha valorado así. Esto ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ha sido todo muy rápido. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del FC Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo. Setién nunca ha escondido que se siente muy próximo al estilo de juego azulgrana, especialmente al fomentado por Johan Cruyff. Sin duda mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar, es obvio. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y desde luego tratar de conseguir los máximos títulos posibles, además de jugar bien. Antes de su presentación Setién se hizo cargo del entrenamiento del primer equipo. El preparador enfrenta en el club azulgrana el mayor desafío de su carrera como entrenador. Aquí intentará plasmar su concepto del fútbol, ser siempre protagonista con el balón y buscar los triunfos con el juego de toque como base principal.